Hola amigos, ¿cómo están? Pues desafortunadamente no podrán verme mucho porque no tengo el micrófono ahorita pero en petición por petición de un de un nuevo suscriptor que pidió que mostrara un poco más mi cara pues las voy a mostrar un poquito nada más para que lo vean sé que muchos de ustedes me conocen de mis suscriptores me conocen en persona o en foto pero hay muchos que no y bueno, principalmente quiero mandarle saluditos a Ángel Cerezo que tiene mucho que no lo veo porque pues tiene mucho que no he subido video entonces pues espero que comentes como siempre que andas comentando aquí amiguito y espero que te guste mucho este video que les guste a todos ustedes déjenme busco más nombres porque la verdad no me acuerdo también saluditos a Javier Rivera Alfredo Castillo muchas gracias por ver mis videos y por comentarlos ya saben que siempre que comenten aquí va a haber alguien que les mande saluditos cuando los vea también también Nair y a Juan Fidel Palma a Melisa Ambrosio y a Isabela muchas gracias por suscribirse a mi canal por ver mis videos amiguitos espero que les guste también estaba pensando en hacer un video de palabras detonantes entonces pueden decirme qué palabras les gustan les gustaría que dijera o si les gustaría no sé algo un poco inaudible no sé si me salga bien el inaudible la verdad no tengo idea pero ustedes véanlo escúchenlo y ya me dicen entonces hola no sé si me escuchen porque está alejado el teléfono está un poquito lejos entonces sé que lo ven medio cerca pero no no está tan cerca y bueno no sé qué les gustaría que hiciera con un pellejito aquí aquí voy a clipear sus caritas listo listo Y bueno No se que hacer la verdad Seria bueno que Ustedes me dijeran Como que palabras Les gustaría Para el proximo video Hacer palabras Bueno hacer un video De palabras detonantes O También estaba pensando en hacer un Semi inaudible No se si les gustaría Díganme ustedes Que les gustaría No se si les gustaría No se si les gustaría Díganme Ustedes como que Les gustaría que Les grabara Ok, o un story time No sé, lo que quieran Ustedes solo Díganme Y voy a grabar algo bonito para ustedes Espero que se esté Escuchando Nada más Ustedes díganme que quieren que Grabe Un story time Un inaudible Semi inaudible Y lo que quieran Nada más No olviden dejarme su palabra detonante Favorita para el próximo video Ok amigos No lo olviden Por favor Y no olviden también Cuidarse mucho Ya saben Siempre salgan con sus cubrebocas Y lávense las manos Usen gel antibacterial Y portense bien Si se portan mal Ahí me invitan Me mandan mensaje por instagram Este No sé si quieran seguirme Pero si quieren hablar O cualquier cosa Mi instagram Es Angie Con doble n Como está en mi canal Pink 15 Entonces Ahí está Pueden seguirme Si quieren Pueden mandarme mensaje Ya saben que Si necesitan Hablar con alguien Ahí yo estoy No se preocupen Ahí tienen Una amiguita Por ahí Y Cuídense Mucho Amiguitos Cobranse Porque últimamente Ya hace mucho frío Bueno yo tengo Mucho frío Entonces Este Les mando Muchos Abrazos Virtuales Porque Hashtag Sana distancia Entonces Cuídense mucho Amigos Por favor Cuídense Y Esperemos pronto Volver A una nueva Normalidad Ok No olviden Cuidarse Amiguitos Chao